Hola a todos, el poema del que vamos a hablar hoy se llama Volverán las oscuras golondrinas y fue escrito por Gustavo Adolfo Becker, un poeta español del período del romanticismo. Los temas de este poema son Carpe Diem, el tiempo y sus mudanzas, el cambio y el amor. El título oficial es Rima 53, sin embargo la mayoría de la gente lo conoce por su primer verso que es Volverán las oscuras golondrinas. El autor del poema es este señor que está aquí, Gustavo Adolfo Becker, fue uno de los grandes poetas románticos y casi todo lo que escribió está marcado por una tendencia dolorosa y melancólica. Ahora, dentro de los románticos hay dos grupos, los grupos positivos que son los que aceptan que queremos un cambio que sea perfecto pero nunca vamos a llegar a la perfección y está bien porque si tratamos nos acercamos a esa perfección y hay los románticos negativos que simplemente ven el ideal como algo que nunca se puede alcanzar y en consecuencia todo es negro y pesimista. Estos que están aquí son unos pájaros que se llaman golondrinas, son unos pájaros muy pequeñitos caracterizados por viajar durante el invierno, escapan del frío y con frecuencia hacen sus nidos, nidos o nests en las casas, en los techos y en los balcones de las casas. En España son muy populares, particularmente en el norte de España y la gente espera con ansiedad la venida de las golondrinas. El poema se llama Volverán las oscuras golondrinas. Esta foto describe quizá a los pajaritos mejor. Dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón en sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. El tipo de poema es una silva. Las silvas se caracterizan por versos de arte mayor de 11 sílabas con versos de arte menor de 7 sílabas. Esta combinación es lo que hace que sea una silva. En este caso, el hecho de que el autor hable en el futuro y hable de las golondrinas que volverán, todo lo que va a describir es una conexión entre el amor que él tiene por una mujer que ya no lo quiere y sabe, tristemente, él acepta y sabe que habrá otros hombres que la querrán y tendrán oportunidades mientras que él no tendrá ninguna otra. Por eso todo el poema es una aceptación de esa tragedia amorosa que él está viviendo. Por eso dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. El tiempo seguirá corriendo y eventualmente las golondrinas regresarán. Pero las golondrinas que estaban allí cuando él estaba visitándola en ese balcón no van a volver. Serán otros los pájaros, serán otros los amores, serán otros los hombres que estén con ella. Sin embargo, esas particulares que estuvieron allí, que los vieron a ellos cuando los dos estaban juntos y estaban contentos de estar juntos, esas no volverán. Después continúa. Volverán las tupidas madreselvas que son como una enredadera. Estos son los nidos de las golondrinas. En tu jardín las tapias, las paredes a escalar. Y otra vez, a la tarde aún más hermosa, sus flores se abrirán. Así como todas las plantas y especialmente en los lugares donde hay estaciones. Hay momentos del año donde las plantas están más bonitas y más florecidas que otros. Y él sabe que eventualmente habrá flores nuevamente. Sin embargo, las flores que estaban allí en ese balcón, en esas paredes, cuando él estaba con ella, esas flores particulares, esas nunca más florecerán. Las plantas florecerán con otras flores nuevas, pero esas flores que estuvieron allí, no. Y por eso dice, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, caer como lágrimas del día, esas flores particulares no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Palabras ardientes es una sinestesia importante que refuerza la idea de la pasión. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Es una personificación importante, refiriéndose a otro amor que posiblemente llegue. Pero mudo y absorto y de rodillas. Este es un polisíndeton también importante, que usa dos i para reforzar la idea de mucho. Como se adora a Dios ante su altar, un símil de algo excelso, lo máximo que podría adorarse es un Dios. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Así que si vemos, los versos finales de cada una de las estrofas refuerzan la idea de este fin, de este amor, que él todavía siente por ella y ella no siente por él. Hay algunas partes donde hay encabalgamientos. Madre selvas de tu jardín, temblar y caer. Recuerden que el encabalgamiento es cuando las frases no terminan en el verso, sino que saltan al otro. Sueño tal vez despertará. Es quizá el esfuerzo que él está haciendo. Es difícil leer estas oraciones en una forma fluida, así como el amor que él siente por ella sigue allí, pero sin embargo ya no puede ser tan fluido como era antes porque ella no lo quiere. La forma de la rima es una silba. Tiene seis cuartetos de versos en decasílabos, siete, perdón, once sílabas. Tiene seis cuartetos de versos en decasílabos con once sílabas y heptasílabos de siete sílabas. Tiene rima asonante en los versos pares y este es el patrón de rima. Quizá podríamos hablar de esa imperfección de la rima asonante, donde hay una tendencia, pero sin embargo no es perfecta. Así como el amor que él siente por ella quizá es perfecto, pero ella no lo quiere, entonces no deja que sea perfecta. Hay cierta uniformidad. Podría ser el pasado que tuvieron juntos, podría ser el amor que él siente por ella. Sin embargo, como no es una rima perfecta, el amor tampoco es perfecto. Y podrían decir que está representada en la rima esa ruptura. Otro poema de Gustavo Adolfo Becker, que antes estaba en la lista de AP, pero que ahora no está, y pienso que quizá podría salir, es un poema que se llama No digáis que ha agotado su tesoro. Y tampoco es el título del poema, es el primer verso. El tema de este poema es la poesía y es un canto a la literatura. La rima consiste, es también una silba, típico de Becker, y consiste en nueve cuartetos con versos alternantes de once y siete sílabas, como todas las silbas. Y la rima también es asonante. Este es el poema. Los versos son, las estrofas tienen cuatro versos, versos de arte mayor de once sílabas, versos de arte menor de siete sílabas. Esto que está aquí es una lira clásica, usada mayormente por los griegos, y es un símbolo del canto al honor a esta poesía y a las artes. Dice, no digáis que ha agotado su tesoro, de asunto falta en mudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Todo lo que vamos a leer es la idea de que algunos piensan que la literatura está muerta, que la poesía está muerta, que nadie le gusta y no va a existir más. Sin embargo, Becker la considera un tesoro, y aun cuando ya la gente no escriba poesía como escribía antes, por eso enmudeció la lira, es una personificación, no es porque la poesía no exista, es porque no existen los poetas. Dice, mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes del fuego llorovista, lo que va a hacer a partir de este momento es describir todas las cosas excelsas, bellísimas, magníficas, que tiene la vida y que tiene el mundo, y que podrían ser inspiración de un poeta, como el beso, un beso a alguien que una persona ama, o dice, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, la perfección de la naturaleza y la primavera, mientras haya en el mundo primavera, flores, árboles, lugares bellos, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que el cálculo resista, mientras haya misterios, cosas que no podamos resolver, cosas que no sepamos, habrá poesía. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras sintamos emociones profundas, aunque no las expresemos, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Entonces, vemos nuevamente cómo el verso de siete sílabas, el verso de arte menor, fortalece la idea de la poesía intermitentemente como un estribillo. Habrá poesía, habrá poesía. Repite la idea de que la poesía no está muerta y de que siempre habrá situaciones y objetos en el mundo que sean dignos de ser alabados y cantados con un poema. Solamente les digo esto en caso de que aparezca este poema. Adiós. Gracias. Gracias.